Hora 23 Somos una tierra de tradiciones Completamente identificados con todas aquellas prácticas de nuestros ancestros Una de las más importantes durante las fiestas de carnavales, la chaya Ustedes que nos están viendo en casa seguramente la han practicado alguna vez O porque realmente creen en ella y son parte de esa tradición O la comparten por el lugar donde se encuentran Y por cómo sienten la necesidad que tenemos los bolivianos de estar en contacto con la naturaleza La Pachamama es la madre tierra, es la madre que nos protege Y que nos provee el alimento vital para nuestras vidas Esos alimentos traducidos en papa, en siembra, en cosecha Hoy vamos a hablar de la chaya La chaya característica del área rural de nuestro país Y aquella de las áreas urbanas que se extiende prácticamente por todo el territorio boliviano Más allá de que si son quechos, a saimaras, a chiquitanos, a lloreos, guaranís Lo que sea, todos en nuestro país de una u otra manera practican la chaya Hoy hablaremos ampliamente de ella Así que sean bienvenidos a este Hora 23 Buenas noches Bolivia Buenas noches Paola ¿Cómo está Víctor Hugo? Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Hora 23 Definitivamente estoy segura que gran porcentaje de los bolivianos que nos ven en este momento Víctor Hugo, ya deben contar con sus elementos como los confites Aquí tenemos en la mesa los pétalos de rosas, un poco de vino, flores, serpentina, globitos Porque estos elementos son importantísimos para esta tradición del martes de chaya Que se vive en varias regiones de Bolivia, no solamente en el occidente Y con esto cerramos las ciencias de carnaval Y tanta gente del interior del país En Santa Cruz, gente de La Paz, de Oruro, Potosí Cochabamba, obviamente, la chaya en Santa Cruz Así como la coca decíamos el otro día Es increíble como el departamento que más coca consume es Santa Cruz 37% Y obviamente esa gente practica la chaya como tiene que ser Y muchos cruceños que ni siquiera tienen raíces, collas, también la están practicando Porque es algo, como digo yo, el boliviano ama su tradición Se deja absorber por ella y absorbe todo aquello que incluso no siendo de su región Pues termina siendo una sana práctica Así es, así es como los bolivianos demuestran toda su fe a la Pachamama, a la madre tierra Y sabes qué, Víctor Hugo, yo pienso que aún está más arreglada toda esta tradición Desde que el primer mandatario de nuestro país, el señor Evo Morales, asumió la presidencia Desde 2005 son también las autoridades las que chayan en el martes de carnaval Las distintas infraestructuras que pertenecen al Estado, el Palacio de Gobierno, los ministerios Y a todo ello hemos sumado las calles y las avenidas más comerciales de nuestra ciudad Y de distintas regiones del país, llenas de todo este festejo Vamos a verlo El martes de Chaya es una tradición que se realiza en nuestro país Y está dedicada a la ofrenda que se hace a la madre tierra Esta tradición tiene muchos años de antigüedad Y la gente habitualmente compra todo lo necesario Principalmente en la tan conocida calle Linares Donde muy cordialmente Doña Margarita Quispe, quien es dueña de este local Nos recibe y nos explica en qué consiste esta tradición Como estamos en carnavales para la chaya de la casa Eso de la oficina, del terreno Para chaya de movilidades Todo eso se hace en chaya desde hoy día comienza hasta el día de marzo de chaya, último día Ahora este carnaval es más negocio, más plata Más la plata, negocio, trabajo y sus chayas de sus terrenos Para eso más que todo le llevan este carnaval Si vienen desde hoy día los que, porque ese día también es un poco lleno Entonces vienen desde hoy día Se reservan para el día de lunes o sábado o martes de chaya Desde hoy día comienza la venta Pero más de chaya desde el día viernes, sábado, domingo, lunes, desde el día martes Esta costumbre se remonta hace muchos años atrás Y es una de las más conocidas y representativas en nuestro país No mucha gente viene, viene de todo lugar, tiene mucha fe Siempre chaya, no se olvide, es cosa ancestral Esto es de la chaya de carnaval, es la cosa ancestral Y siempre no se olvida la gente, viene mucho, hay mucho movimiento estos días Para armar una mesa para estos días de carnaval Uno no necesita tener mucho dinero Ya que existen precios a todo bolsillo La mesa viene accesiblemente a los precios desde 20 bolivianos hasta 200 bolivianos Hay unas mesas grandes, medianas, pequeñas Depende de la persona que tenga su cariño Cómo quiere convidar, cómo quiere dar una ofrenda a la Pachamán De 20 es para una casa de oficina o un puesto pequeño que tengan Vénganse en la oficina pequeña que tengan Un mes cerrado la oficina y se llevan una pequeñita de 20 Le viene de 50 bolivianos, eso ya tiene a la oficina, llama cliente, trabajo Todo eso le viene de 50 De la casa también, a la casa, la salud, suerte, todo eso de 50 también Todo eso se lo preparamos todo completo Especial para terreno, para los achachilas O sea, tienen en su propia casa negocio Su tienda, su oficina Entonces se llevan uno de 200 Porque hacen negocio, su oficina, su auto y su casa En uno no más Y entonces se llevan de 200 bolivianos El suyo, ese es el suyito de llama Y viene su incenso, su copal Su pan de oro, su pan de plata Su mistura, su lana, todo Hay que poner todo completito A la llama se lo viste con pan de oro, con pan de plata Y todo eso completo se vende en 200 bolivianos Bolivia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Hora 23 Y como todas las noches también a su sector de las redes sociales Donde hoy usted nos va a contar Cómo pasa su martes de chaya Tal vez preparando algún plato en especial O con algunas creencias o tradiciones Probablemente para muchos de ustedes El martes de chaya es un día común Y corriente Cuéntenos, coméntenos en nuestro Facebook Hora 23 Y en nuestro Twitter Arroba Hora 23 Como habrá podido ver Nuestra decoración ya está lista Estamos listos para comenzar con la entrevista Y abordar el tema de esta noche Vamos a ver las publicaciones En las que usted va a poder participar Y nos va a contar sus experiencias ¿Qué tradiciones practica usted en su hogar El martes de chaya? ¿Usted se considera creyente de las tradiciones bolivianas? Y en nuestro tercer cuadro ¿Usted sabe por qué se realiza la ceremonia de la chaya? Usted puede ingresar a estas publicaciones Escribiendo el hashtag Tradiciones del Carnaval Bueno, por lo menos el alcoholito, ¿verdad? A una esquina A la otra esquina A la otra Y a la otra Y es Nuestra ofrenda a la Pachamama Agradecerle a la Pachamama Por lo que nos ha dado Por las cosas nuevas que tenemos en el año Y claro, comprometernos obviamente a trabajar duro Porque nada es gratis Tampoco Pachamama, dame esto y va a aparecer las cosas Esto no es así Hay que sudar Hay que trabajar la tierra Para tener buena cosecha Bueno, para hablar de la chaya De ese viernes en que se chaya en las oficinas De este martes Mañana que vamos a estar chayando en las casas Hemos invitado a un historiador Muy conocido acá en la ciudad de La Paz Tanto que es además el jefe de promoción de folclore Y artes populares del gobierno municipal De La Paz Don Nicolás Huaypara Que está con nosotros aquí en Hora 23 Qué gusto tenerlo, señor Huaypara Acá en el programa Buenas noches Un gusto, Vistor Hugo Paula, de estar aquí en este programa Como gobierno municipal Siempre cuidando Preservando Y sobre todo Estas manifestaciones Tan adegadas Somos un país cultural Somos un país tradicionalista Especialmente La Paz Que creo que No por algo ha sido nominado Como una de las ciudades maravillosas del mundo Porque uno de los elementos Para esa nominación Fue siempre su gente Su cultura Esa es su identidad Que lo manifestamos Creo que los 365 Días al año Así es, bienvenido Don Nicolás El gusto nuestro De tenerlo en esta noche Cuando estamos tan solo A menos de una hora De iniciar este martes de Chaya Tradicional martes de Chaya A ver Como usted es un experto En este tema Yo quiero que nos cuente Un poco acerca de esta tradición ¿Cómo se origina La tradición del martes De carnaval de Chayar De Chayar a la Pachamama De esta fe que se tiene A la madre tierra Y generalmente ¿En qué región Ha tenido sus inicios? Bueno, es una Vamos a partir Es una manifestación cultural Ya Como decíamos Muy allegada Que tuvo cuatro etapas Históricas Ya Vamos a desmontarnos Un poco a la época Precolonial Ya Donde solamente Teníamos la relación De una filosofía andina Muy relacionada Con la madre tierra O sea, la Pachamama Se relacionaba directamente A la Chaya A A A la agradecimiento Porque es un ciclo Que tenemos Un ciclo ritual ¿Ya? Donde Precisamente Esta es la época Del Jallupacha Se llama así Por la época de lluvia Que Como producto De esa Tenemos La cosecha ¿Ya? Tenemos la cosecha De hortalizas Frutas ¿Ya? Precisamente Es la fecha Como agradecimiento ¿Ya? Se Hace Una Esa 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 O se ofrenda La Pachamama Brindando A través En ese Entonces Le digo Brindando A través De De Flores ¿Ya? La Pachamama Brindando A través Se veía Por ejemplo A los animalitos ¿Ya? Con las lanitas Se les ponían Se les adornaban Con Con lanitas Cuando todavía se vea O cuando uno va por esta fecha Por ejemplo Está con sus lanitas Pero eso nace Tenemos desde esa época Sí, desde esa época Que sigue Que se mantiene En la área rural Después ya tenemos La época colonial Donde todavía se mantenía Donde todavía se mantenía Esa 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 costumbre Y viene la época Ya República ¿No? Donde hay una mezcla Entre la Costumbre Y la cultura occidental Y la cultura andina Y la cultura andina Una sincretización Se realiza De esta chaya Y que se mantiene Viene por supuesto La época A partir del 52 Hasta la fecha Donde ya Se conjugan Estas dos culturas Y tenemos ahora Se mantiene Tenemos los rasgos En el telecampo Igualito se hace ya También aquí Se ha enraizado Mucho Ahora Tiene un origen Más quecho Amasa y Mara Donde En que cultura Es donde Donde germina La chaya Que ahora bueno Básicamente Nos une a todos Seamos de la cultura Que seamos Como raíces Tenemos la cultura Teobanojota Por supuesto 3 mil 5 mil años Aunque no está Esto Se sigue haciendo Esa investigación Tenemos la cultura Que ha Irradiado Y ha dejado Mucha cultura Mucha tradición Que se viene Practicando Especialmente En esta parte De Bolivia Don Nicolás Desde hace un tiempo Atrás Hasta el momento ¿Usted considera Que esta tradición Se la sigue celebrando De la misma manera Con la misma fe En mayor porcentaje Tal vez ahora Si es que Lo único que ha cambiado Si la fe no va a cambiar Lo único que ha cambiado Tal vez son los elementos Que tenemos Se cambia Por ejemplo Por las flores La mistura Se cambia La serpentina Ahora se cambia También Por supuesto Las espumas O sea Eso Pero antes había Las frutitas O sea En el campo La fruta La papita Sacaban de la cosecha La papita Y le ponían Las florecitas Ahí la adornaban Una chayita Ahora se cambia La frutita Por los confites Que le ponen A la mesa Para chayar Y un elemento Una fruta Muy tradicional Es la luma Y se sigue viendo Ahora Podemos ver En toda la parte Perurbana De la ciudad Tipo 6, 5 de la mañana Se escucha ahí Duraznos O sea Fruta de la época Fruta de la época Y uno escucha ahí Como Fiebras Que Se sigue haciendo Esa tradición Muy Arregada Entre los elementos Que más se usa Don Nicolás Para llevar a cabo Esta tradición Del martes de Chaya Pero yo tengo aquí Una lista Usted me va a decir Si están bien Estarían los Coetillos Y el alcohol Que lo tenemos En la mesa Nueces doradas Brillo de las lentejuelas El oro falso Que lo llaman Y los confites Que lo tenemos también Además de los pétalos De rosa ¿Cuál es el significado De todos estos elementos? ¿Qué representan Estos elementos? Por supuesto Podemos ir comenzando Por los que tenemos Acá en la mesa Vamos a Este es un Este es un Elemento Una planta Que tiene bastante significado No las duda Según la tradición Según la En este caso La Que lo sopia imara Que lo sopia andina Inclusive cura Las maldiciones Es bien Por eso Las iglesias manejan Bastante Las duda Que es importante Pasando a otro Elemento importante Porque se celebra Digamos En vez de la mistura Se celebraba Y se celebra Hasta ahora Con los pétalos De sus apetitos Flores de Le digo Las hojas Las flores despegadas De cada una De las flores De la época Eso va en cada Esquinita ¿No? Sí En cada esquina Sí Pero En cada Cada Dependiendo También De lo que Se está Chayando Pero Siempre no Pueden faltar Las flores En esta época Es necesaria Perdón La mesa Como tal En una chaya Por ejemplo Este martes Hay mucha gente Que se limita A su alcohol O su cerveza En las esquinas ¿No es cierto? Y dale a la fiesta O sea No tiene que faltar La cerveza Para mucha gente Y de repente Cerveza tras cerveza Bueno Mientras más ebrios Estén algunos En la creencia Mala Seguramente Mejor se ha ofrendado A la Pachamama ¿Es tan así? O sea Que tiene que haber Sí bebida Y uno tiene que estar Bebido Para hacer sentir Que es su agradecimiento A la Pachamama No, no Son Son Digamos Parte Del ritual Pero esto es un extremo Como en toda Manifestación cultural ¿No? Lo más recomendable No hay una regla Para la chaya ¿Ya? Lo más recomendable Es tener una mesa Una mesa Una prenda Que tenga los elementos Principales Que tenga una mesa Es de Itero Es un acto Es un hito De agradecimiento A la madre tierra Que nos ha dado Esos frutos Y en el caso Ya del urbano Un agradecimiento Por un bien Que se ha conseguido Que se ha logrado Un objetivo Que se ha cumplido Digamos Entonces Se está agradeciendo ¿Ya? Ese momento En el caso De la ciudad Se está agradeciendo Digamos Que ese objetivo Ese fin Que se ha conseguido Entonces se ha cumplido Entonces se agradece Digamos A ese esfuerzo A ese trabajo Que se ha cumplido A ver Señor Nicolás Guaypara Yo le voy a contar Lo que he escuchado En muchas ocasiones ¿Ya? Acerca de esas personas Que tienen esta tradición En su familia Que viene desde los abuelitos Que viene desde los papás Que aseguran Que con la Pachamama No hay que ser mezquinos Uno tiene que dar Lo mejor que tiene La mejor mesa El mejor saumerio Y por ello Incluso muchas personas Hacen festejos grandes Incluso con platos Hasta con bandas He visto en muchas ocasiones ¿Qué tan cierto es esto? Bueno No hay una regla En realidad Respecto a la Cómo debería ser Una mesa O hacer una talla Pero sí Está de acuerdo A las posibilidades Que tenga Cada persona Que quiera realizar No por el hecho De que vas Vamos a brindar Una fiesta Una mesa grande Con todos los elementos Que tenga En abundancia Vamos a tener Descíprocamente Digamos Lo que estamos pidiendo No No es así Si no La mesa Debería ser De acuerdo A las posibilidades Que tiene Pero sí Con mucha fe Claro Mucha fe Porque es lo más importante Porque lo está dando De corazón Lo está brindando Está haciendo Un agradecimiento Por todos Digamos Los bienes Que tiene Ese momento Que ha obtenido Y uno también Va a estar bien Con su Con su Y lo dice muy bien Nicolás Porque evidentemente Se ve las grandes diferencias ¿Verdad? Cuando usted va A unos lugares comerciales Que se yo Nuestros amigos Comerciantes Un abrazo grande Para ellos Pero claro Les gusta Ser ostentosos Yo tengo una remesa Misullos Por acá Que confites Importa Estoy en otra cosa Vinos Que alcoholitos Que estito Que Absolutamente todo ¿No? Pero Al lado Un vecino Un ciudadano humilde Que sigue fielmente La tradición No tendrá dinero Para comprarse una mesa En igual proporción Y tener una mesita chiquitita Y dirá Pero por Dios No La Pachamama Ni me va a atender a mí Después de comerse Todo aquello No es así ¿Verdad? Como usted dice muy bien La fe Nuestras creencias Cuánta 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 fe depositamos En cada acto que hacemos Es lo que va a determinar Finalmente En que nos vaya bien Omar Lo importante es agradecerle A la Pachamama Con poquito Con mucho Agradecerle Para esperar Que en este año Nos acompañe Y la cosecha sea buena Por supuesto Por supuesto Es creo que Algo importante Que podemos Destacar De que El solo hecho De hacer Este agradecimiento Ya hace A la persona De que Estás de conocimiento Estás de conociendo Ya A través De ese acto Ya Algo que ha podido Lograr Con su esfuerzo Por supuesto Algo para su familia Si bien no tanto En el área urbana Si en el área rural Cuando no se hace Un agradecimiento A la Pachamama Una mesa Una ofrenda Hay la creencia De que a uno Le va a ir mal Y realmente es así En algún momento Hablábamos en el corte Hace unos momentos Antes de comenzar El programa De como incluso Se siente Que la Pachamama Tiene hambre Y seguramente Esa hambre Será saciada Por aquellos Que no han depositado Mucha fe En esto Que es una tradición De todos los bolivianos Si Es una Es una época También Tal vez Relacionarla Con el momento Con las Rubias Es un momento Según estadísticas Donde existe Mayores Accidentes Mayores Exicialmente Accidentes De tránsito Entonces Y relacionarla También un poco Con esta Creencia De la Pachamama Porque La Pachamama También a veces Tiene hambre Y por supuesto Se manifiesta De esa forma Hay mucha gente Que tiene superstición Con esta fecha Yo comentaba Con Vistor Hugo Por ejemplo Por experiencia Así propia De mi familia En muchas ocasiones Por ejemplo Cuando uno hace Las cosas Renegando No con fe No con mucha Con mucho entusiasmo Para la Pachamama De por si salen mal Y afecta a la persona En ciertas cosas Accidentes Mi mamá tuvo un accidente Por ejemplo Un martes de Chaya Llegó una botella De cerveza En pleno festejo En plena entrada De carnaval Mi papá tuvo otra Mala experiencia Le contaba a Vistor Hugo Estaba renegando No quería Hacer la mesa Se levantó un poco De mal humor Y va Y le da un picotazo En la cañería De la casa Y a toda la noche A sacar la arena Porque la casa Era nueva A sacar la arena Para tratar De cerrar la llave De paso Son ciertas supersticiones Y ciertos miedos Y ciertos miedos Que quedan a veces En las familias Respecto a esta fecha No, si no Habrá que recomendar A tu papito Más fe Por favor Más entusiasmo Cuando estén haciendo La chaya Definitivamente Y así la cosa Tienen que salir bien Porque esa es la creencia Si uno lo hace con fe Y lo hace bien Tienen que salir Es el poder De la autosugestión Porque aquí En nuestra cabecita Trabajamos aquello He cumplido Con todo lo que tenía Que cumplir Para lograr un objetivo Y agradecido A la Pachamama Y me he encomendado A ella Pero además Tengo que rajarme Pues trabajando No es sentarme Esperar Bueno, ya le di Mi ofrenda a la Pachamama Y me quedo esperándola ¿Verdad? Claro Porque la Pachamama No lo hace Ahora, ¿no? Tenemos que poner De nuestra parte Y si el objetivo Es mayor Entonces Serán mayores Los esfuerzos Que debamos hacer Ahora Esta tradición Del martes De chaya Don Nicolás Está muy arraigada En el occidente De nuestro país Pero, ¿cómo ve Que se está enraizando En otras regiones también? Hemos podido ver Este último tiempo De que Ya es casi normal Hacer estas chayas Desde las oficinas públicas No se veía antes Ahora se muestra Se ha visibilizado Esta actividad Esta manifestación Titular Y a partir del viernes El viernes que Empieza Mediodía Ya empiezan las oficinas Aquí mismo Yo les digo Con seguridad Que van a poner Van a chillar No, si lo hacemos Todos los años Nuestros globitos Serpentinitas Por ahí Aquí en Bolivisión Hacemos nuestra Allá en Bolivisión Y lo hacemos En todo el país Pero, ¿por qué viernes? ¿Por qué viernes en oficina? ¿Y por qué martes en las casas? Porque todavía es un día de trabajo ¿Ya? Ajá En las oficinas En cualquier lugar ¿Ya? Que en un taller de trabajo Donde uno desarrolla Esa actividad En un mercado ¿Ya? Los choferes, por ejemplo Sus movilidades O sea, todos Para compartir con los colegas ¿No? Una parte siguiente La movilidad O el objeto O el instrumento Con el que trabajan Tiene que estar Por lo menos bien challado Para que no sufra Para que les dure Sobre todo Uno de los objetivos Es para que nos dure Echallamos un instrumento Echallamos ¿Para qué? Para que nos dure Para que no sufra Digamos Ningún contratiempo Y que Le dure más tiempo Porque Que nuestros transportistas Challen sus autos Vienen sus micros Sus minibuses Sus flotas Échenles alcoholito Cervecita Báñenlos Pero No ustedes Cuando se estén subiendo A conducir ese vehículo Quédense Métanse al auto Y duerman Pero no lo conduzcan Porque evidentemente Ahí está el riesgo ¿Verdad? También Los altos índices De accidentabilidad En estos días Tiene mucho que ver Con el alcohol Entonces Hay que ser prudentes Si vamos a challar A beber No conduzcamos No manejemos Quedémonos a dormir En el auto Ya Papachémonos Nuestro autito Agradeciendo a la Pachamama Pero no lo tenemos Que conducir ¿No es cierto? Hay que tener Esa medida de seguridad No habla Más que nunca Con Con esos índices Que tenemos De accidentes Creo que Es lo más recomendable Ahora Es diferente Una mesa Que se Que se ofrende A la Pachamama En una oficina En lugar de trabajo A una mesa Que ofrendemos A la Pachamama Un martes Mañana En nuestros domicilios En nuestras viviendas En realidad Es lo mismo Ya Normalmente Le digo Porque hemos podido Ver esto En las oficinas Se hace Se busca un lugar Una terraza Por decir Un balcón Donde se hace La mesa Una mesa Una mesa Blanca Una mesa De salud Una mesa Para la Pachamama Con los elementos Básicos Que tiene esta mesa Ahora para las casas Domicilios Eso es Yo ya les decía Depende de cada persona Depende de la economía De cada persona Más adelante Vamos a ver Justamente Cómo está conformada Las mesas De las chayas Esos saumerios Como los llaman Y por qué además Generalmente La hora para hacer Esta chaya Es las 12 del mediodía Del martes De carnaval Vamos a descubrir Más acerca de este tema Víctor Hugo Así es Hay tantos detallitos Hay tantos detallitos En la mesa De los que vamos A conocer mucho más Queremos agradecer A nuestro invitado Nicolás Guaypara Jefe de promoción Y folclore Y artes populares Del gobierno municipal De La Paz Historiador Don Nicolás Qué gusto tenerlo aquí En Hora 23 Hasta otro momento Un gusto Y gracias por la invitación A usted Nicolás Muchas gracias Bueno Nos vamos a una pausa Y hablemos con el segundo bloque De Hora 23 Primero con Mariel En las redes sociales Especialistas en cambios de look Con paquetes para novias Y quinceañeras Nuestros seguidores A esta hora de la noche Están participando De gran manera Desde la Chura Tierra Tarija Nos escribe Pedro Tellez Y nos dice En Tarija No se suele celebrar El martes de Chaya Pero pasamos estas fiestas A lo grande El carnaval tarijeño Es una tradición Y un atractivo turístico Desde la capital folclórica En Oruro Andrea Padilla Nos felicita por el programa Y por el tema Veamos lo que nos dice Felicidades Hora 23 Por los temas que tocan Y este tema Es muy importante Para hacer conocer Nuestras tradiciones Nuestro folclor Y nuestra cultura Gracias Andrea Un abrazo para ti Felipe López Desde la Ciudad de La Paz Nos cuenta Mi familia y yo Nos reunimos Disfrutamos de un almuerzo juntos Chaleamos la casa Y nuestro auto Con flores Alcohol Con fites de colores Y vino para la buena suerte Muchas gracias A todos ustedes Por participar En nuestras redes sociales Síganlo haciéndolo Sus comentarios Los vamos a estar compartiendo Más adelante Vámonos a una pequeña pausa Enseguida regresamos Mega Fashion Manía Por todo el mes de febrero Y por cambio de temporada Toda la tienda se encuentra En 3x2 Pagas 2 Y te llevas 3 prendas Estamos ubicados En el Shopping Norte Tercer nivel Y muy pronto Estaremos con la colección Otoño-Invierno No, no te la pierdas Segundo bloque de Hora 23 Chaya, Fe y Tradiciones Es el tema que estamos tocando Esta noche Y usted puede seguir participando En nuestro Facebook Hora 23 Y en Twitter También nos encuentra Con arroba Hora 23 Vamos a ver una vez más Nuestras publicaciones En las que usted puede participar Chaya, Fe y Tradiciones ¿Qué tradiciones practica usted En su hogar El martes de Chaya? ¿Usted se considera Creyente de las tradiciones bolivianas? ¿Usted sabe por qué se realiza La ceremonia de la Chaya? Y bueno, estamos hablando de la Chaya Esa tradición maravillosa que tenemos todos los bolivianos Para intimar, estar cerca Lo más cerca posible de nuestra madre tierra Que nos proporciona los alimentos que nos dan vida Y tenemos que agradecerle por lo que nos da Con la Chaya Con los productos que hemos mostrado anteriormente Como con la mesa principal de la Chaya ¿No es cierto? La coa Hoy vamos a hablar precisamente de esa coa ¿Qué elementos destacados tienen que estar presentes en ella? ¿Y qué significan? Con nuestro invitado Aquí en Hora 23 A quien ustedes conocen bastante bien Don El Mundo Pacheco Amauta Ya ha estado varias veces con nosotros El Mundo Qué gusto tenerlo acá en Hora 23 Buenas noches Buenas noches Qué gusto más bien de volverlos a ver Porque bueno Muchas gracias por la invitación Lo tuvimos para el año nuevo a Aymara Y ahora lo tenemos prácticamente a tan solo ya minutos De comenzar este tradicional martes de Chaya En el cual es muy importante como lo decía Víctor Hugo La mesa, el saumerio, la coa como ustedes lo llaman A ver, vemos que usted ha llegado justamente con ello a Castecedora 23 ¿Qué elementos conforman esta mesa? ¿Cuáles son aquellos símbolos? ¿Qué significados tienen? En sí, para comenzar a explicar esto Primero hay que entender Que cuando tú construyes una casa Te compras un terrenito Quieres un edificio Quieres un departamento Como quieras Entonces los maestros te van a pedir esta mesa Con suyo, con todas estas cosas Te va a pedir primero Puedo dar testimonio de fe de aquello Yo estoy construyendo mi casita Así es Y hemos trabajado para poner en los cimientos Unas mesas de acuerdo a cómo lo pidieron Y cuál es el sentido Por ejemplo, nosotros decimos Mamá Virgina La tierra es virgen, es sagrada Entonces para poder sacar de sus entrañas La tierra para construir Necesitamos establecer un vínculo El hombre, la naturaleza Y el mundo El mundo de las relaciones Entonces le entregamos esta mesa ¿Qué vamos a hacer? Con esta ofrenda Con estos dulces Y una serie de significaciones Que enseguida voy a entrar Estamos construyendo El condor Mamá Nitapa ¿Qué es el condor Mamá Nitapa? Es el espíritu del umbral de la casa Donde cuando termines de techar Vas a hallar Y le vas a echar otra mesita Vas a agradecer a los maestros Quienes han construido A los choferes Entonces hay una serie de relaciones Que agradecemos No solamente a la tierra A todas las veces nos comemos bien Sallamos todo esto Y en esta fiesta Volvemos a establecer ¿Cuál es esta relación? En este carnaval En este Anata Hacemos la proporción Lo que es la fiesta del Tunupa Tunupa es la fiesta De la abundancia De la fertilidad Pues esta isla se ha traído De otra vez de Europa a América ¿No? Otra vez a nuestra tierra Entonces este Tunupa Establece la relación De la fertilidad Por eso se comienza con la siembra Se hace esto también Se challa bien otra vez A las islas ¿Qué son las islas? La isla de la casa La isla del autito ¿No? Tu cama puedes challar Tu... Tu... Que te ha costado comprarte tu laptop Tu televisor Y tiene que ser lo nuevo Que se esté estrenando En el año Que estamos cerrando Hay que challar todo eso Sí, también O lo viejo también Hay que challarlo También lo viejo Pero siempre lo challas ¿No? Ajá Cuando te levantas Siempre echarse la carita Limpiarse, bañarse Es lo mismo O sea, estamos challándonos Cuando nos hacemos Exacto, nos estamos depurando Con la pieza Con el agüita Nos estamos depurando ¿Qué variaciones podría haber? Pero Don Emundo Si uno no coloca esta mesita Este saumerio Por ejemplo Al momento de construir una casita O al momento de comprarse un autito ¿Qué variaciones puede haber? Lo que pasa es que El lugar es fuerte Cuando construyes la casa No lo pones De pronto hay pesadillas Dificultades No hay una estabilidad Emocional, sentimental Con la familia La gente Con toda la gente Que está relacionada No, además que hay Un sentimiento hasta de protección En los maestros salvañiles Y obreros Totalmente Estamos protegidos Por la Pachamama Ya le hemos dado A la Pachamama De como le hemos agradecido Y le hemos saciado Estamos libres De amenazas De peligros Exacto Es en esta fecha En Enanata Llamado Carnaval Es cuando le ofrendamos Una serie de símbolos O illas O pasteles Que le llamamos A ver, ¿cuáles son? Por ejemplo No ha habido buena salud Que sea Alguien se enfermó En la casa Entonces vamos a poner La mariposa Ah, para la salud Para la salud La mariposa ¿No? ¿Y por qué una mariposa? Para la salud Si tú ves No vas a ver ninguna mariposa Muerta En la tierra De su mismo cadáver Se reproduzca otra vez Su oruga Su gusano Y vuelve Por eso que las mariposas Se presentan El símbolo de la salud De pronto Que te ha faltado Platitas Trabajado No has logrado Establecer un vínculo De producción ¿No? De pronto Los chicos Un poco han sufrido Que se o la familia Entonces le vamos a poner El sapo Sapo Ya para todos los periodistas Del país Que no nos va muy bien Económicamente Ahí está Ahora Obviamente Hay gente Un poco trasnochada En el pensamiento andino Que dicen que es satánico Yo no le veo Ningún satánico ¿No? Entonces el sapo Se está estudiando Incluso en la ciencia Moderna Actual ¿No? La NASA está estudiando Dos animales sagrados El oso polar Y el sapo ¿Por qué invernan? Ellos quieren hacer Que invernen El hombre Para despacharlo A otro planeta Entonces están estudiando A estos espíritus A estos animalitos ¿Por qué sapo representa dinero? ¿Por qué? Ahorita por ejemplo El sapo está Porque hay lluvia Hay abundancia Entonces el sapo Se está procreando Y va a echar Sus renacuajos Entonces Esa es la producción La abundancia La fertilidad Y la sexualidad Que se presenta Por eso que el sapo Para nosotros agrado Nada que ver con demonios Yo no sé No le encuentro Ni No tiene ni cachos Ni ni siquiera Es justamente un anfibio Bueno De pronto Has querido viajar Pero de pronto Los viajes no te han dado Entonces esta vez Quiero viajar Quiero hacer mis negocios Te ponemos un cóndor El cóndor Para viajar El estudio ¿No? Las relaciones ¿No? De pronto Un negocio No ha estado Se ha estado armando De pronto En puerta Se ha caído Ponte un cóndor Y vas a ver Que el cóndor El vuelo del cóndor Es majestuoso De pronto También Has trabajado Pero no ha sido intenso La hormiga Representa el trabajo La constante actividad Que debemos hacer Como cuando necesitamos Que nos está faltando Energía Exactamente Tesón Fe Esfuerzo Sacrificio A veces somos debiluchos Tenemos objetivos Pero no Como que no nos alcanza Lo que tenemos La hormiga ahí está Para que nos dé un poquito De vitalidad Entonces es el símbolo La hormiga Para que realmente Haga la relación Con el trabajo Con el entorno Con todas nuestras Con todo lo que hacemos En la vida cotidiana De pronto La llama Necesitamos Trabajar Pero de pronto Nos estamos un poco Desairados Un poco mal de salud Entonces ponemos La llama Para caminar Queremos hacer una empresa Por decir Tú quieres abrir Que sea una empresa En el campo Que tú quieras Entonces vamos a poner Llamitas Entonces de pronto Va a establecerse La relación ¿Por qué estos símbolos Están representados Principalmente por animales? ¿Por qué no rosas? ¿Por qué no colores? ¿Por qué no números? ¿Por qué animales? Porque son espíritus Que tienen vida Entonces su símbolo Va a representar Esa fuerza Por ejemplo Para la Voy a decir Para el taller Nuestra gente Es muy hábil Entonces se ha hecho Un tallercito De costura ¿Ve? Entonces le ponemos El taller de costura Hay gente que de pronto No ha podido trabajar Bien su taller de costura Entonces le vamos a poder Establecer El autito De pronto Hay mamás Mujeres Que no pueden embarazarse Le ponen la luna Le ponen el sol ¿No? Entonces de pronto Tranquilamente Y esta es la época Donde realmente Esa abundancia Es Es fertilidad De la tierra En esta época Se hace el corte de pelo Rutucha Lo que le llamamos ¿No? Lo que la iglesia católica Hace su bautizo Paloza el rutucha La rutucha Está relacionada A esta época Es el cupichico ¿No? Es la parte De abundancia Luego También El apareamiento De las llamas Que ya ha sucedido Entonces ya están en gestación ¿No? Ya están en gestación Los animales Por eso que los animales Representan Una relación ¿No? Todo el mundo come carne Claro ¿Quién no ha comido? Los veganos Han comido carne Se han enfermado Pues se han vuelto veganos Entonces igual Todos hemos comido De alguna manera Entonces la carne El animal Representa un espíritu Por ejemplo La huilancha Para la llama Dice No se puede matar a la llama Los que hacemos Estas huilanchas Son en casos Extremadamente de problemas Entonces al animalito Le damos Le ofrendamos Le damos un poco De vinito Chichita Entonces el animalito Va a aceptar Cuando no acepta No pone su cabeza Declina su cabeza En el piso Entonces hace que su espíritu Su sangre Haya la relación El hombre La naturaleza Y todas las relaciones Ahora El suyo de llama Por ejemplo Que es bastante Usual En las mesas ¿Aplica para esta chaya De viernes En las oficinas Para martes En las viviendas Y por qué El suyo de llama Bueno Es un animalito Que no ha terminado De crecer Dentro del vientre De su madre Entonces Le llenamos Con lanita De llama Blanca y color Lo envolvemos Entonces Le pedimos Al espíritu De la llama Todo lo que Te estoy pidiendo Haz por favor Que pase Del mundo físico Al mundo De los espíritus Entonces Por eso Que lo queremos Le damos Sus besitos Lo adornamos Bien bonito Con rositas Con florecitas Le damos Entonces Lo ponemos A quemar ¿Cómo va a dar resultados? Cuando ya vas a comenzar A caminar Tu empresa Tu salud Tu trabajo Entonces Es óptimo Entonces Esta es La relación Que hace El espíritu Del llamita Hace que realmente Pase Al mundo De los espíritus Don el mundo Una vez que ya Contamos con esta Mesa Con esta coa ¿Cuál es la forma Ideal de hacerle La entrega De otorgarle Todo esto A la pachamama ¿Cómo se debe hacer? Primero le pedimos Condor Mamán y Tapa De la casa Por ejemplo Yo vivo en Villa Copacabana Podemos hacer Como si ahorita Estaríamos entregando Esta mesita A la pachamama Acá en hora 23 Le agarro el alcoholcito ¿Me permites el alcohol? Ah, aquí está el alcohol He dejado un poquito Exacto Entonces Yo me agarro Me pido permiso Ilimani Mururate Illampu Ancoma La Arecaja Mamacocha Mamaquilla Tihuanaco Chiquipata Huaki Todos estos símbolos Que yo estoy pidiendo He visitado He viajado He estado en esos Centros ceremoniales ¿No? Tarapacá Huarihuilca Huarihuiracocha Se ha ido al Cusco Sacseguámano Llantaitambo Pacaritambo Se ha ido al Ecuador Chimborazo Entonces estoy pidiendo Esos espíritus Para mi casa Y para que coman También esos espíritus Como ya me conoces Si tú me invitas A tu casa Entonces Ah, el hermano Fulano También me invitó Para él también Se lo challaré Entonces te está llegando Mañanas Nos levantan Con su canto Los gozones Entonces pido Entonces te estoy entregando Mesita Mira, te estoy dando Para la salud El sapito Para la economía No me ha ido bien Por favor Haz que realmente Me fortalezca Mientras que El otro lado Colonial Piden a una sola fuerza ¿No? Mientras nosotros Por eso que es importante Los espíritus de la vida No solamente uno Tenemos Relaciones Cuando ya no se puede Al gran jefe Le pedimos Al gran espíritu Nosotros le llamamos Al gran Contixi Huiracocha Al gran Pacha Yatichiri Al que enseña Todos los días En el día En la noche En tus sueños En tus En tus bienestares En tus debilidades En tus gozos En tus tristezas A ese le pediremos ¿Lo que sería Para un católico Dios? Puede ser también Dios Para nosotros El gran El gran El rayo Por eso que tengo aquí Símbolos del rayo De los abuelos Entonces Estas sillas Van a representar A todas estas relaciones ¿No? Por ejemplo Tú has sido Tus hijos están en la escuela ¿No? De pronto son bochincheros Molestosos Entonces la profesora Va a llamarte la atención Mira a tus hijos Siguen insistiendo No has puesto atención Es la directora No has puesto atención Entre la distrital Va a ser y te va a molestar Entonces hay una serie De jerarquías en la vida Entonces ese es el respeto A la vida Entonces yo estoy Respetando estos espíritus La mariposita me viene a saludar Por ahí una familia muerta Me estoy cesando Me estoy acorando Ay una mariposa ha venido Debe ser la mamá O debe ser el tío Le bendeciremos Alma bendita Has venido Bien Aquí está También te voy a entregar Este dulcecito Bien ¿Cuál sería la hora ideal? Cuán importante es entender ¿Verdad? Esto porque hay mucha gente Sí Vamos a challar Pero no entiende exactamente Lo que está poniendo en la mesa Para pasear Exactamente Ahí está nuestra mesita Y a la pachamama Y métale seco Pero evidentemente No es así como funcionan las cosas ¿No es cierto? Hay que entender Como lo estamos explicando ahora El significado de cada detallito Que es parte de esta mesa Porque aquí tenemos que trabajar También en la cabecita Con la cabeza Con el corazón Con la conciencia Termina el acto de la chaya Se ha quemado nuestra mesa Y gracias a Dios Se ha quemado todito enterito Se ha quemado bien Porque tiene que ser así ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que trabajar después En nuestra cabecita Para que realmente Lo que estamos pidiendo Lo que esperamos Se haga realidad Ahora Que buena pregunta Mira Extraordinario Por decir Estoy esperando la bendición ¿De dónde? No me puedo curar Entonces tengo que buscar ayuda Tengo que buscar un médico Ya sea un académico Puede ser un médico tradicional Un niatiri Por ahí es justo Entonces la mariposa Tienes que darle Ese realce A lo que tú has hecho No has podido conseguir trabajo Entonces tienes que ir a buscar Si hermano Por favor Mira necesito trabajar O sea te voy a ayudar Entonces ya Ahí el principio Cuando ya es entregado Si ya está muy pesado Bañate con estas Mesas de limpieza Con retama Ruda Y varias hierbitas más Que venden las capachaqueras Entonces bañate antes Para que realmente La naturaleza Te dé también Así como tú le estás dando La cuerda La proporción Que tú le das También los recibes Por eso es la ley De la reciprocidad De ir y vuelta Es recíproco Nada se queda así ¿No? No es Aquí Tiene que ver La reciprocidad Muy diferente Que solidaridad Solidaridad Es dar y dar Y no recibir ¿No? Entonces es Anquilosarlo en solidaridad Reciprocidad Es ir y vuelta ¿No? El pobre no puede Entonces dale trabajo Para que deje de ser pobre Para que deje de tener La mente de pobre Entonces también Hay que darle Las estructuras Para que pueda avanzar Nos tenemos una mentalidad Positiva Dejamos las cosas negativas Nuestras frustraciones Nuestros desamores Nuestros problemas Y en la mesa Estamos depositando Con mucha fe Nuestra esperanza En que las cosas mejoren Y como lo estamos haciendo Y creemos que la Pachamama Lo está recibiendo bien Aquí en la cabecita Estaremos seguros De que cuando vayamos A buscar un trabajo Tendremos más oportunidades O cuando hagamos alguna cosita Nos saldrá mejor Porque hemos cumplido Con los requisitos básicos Ser agradecidos Con la madre tierra Qué lindo Mira lo que tú estás comentando Cuando decimos A la madrecita A la Pachamama ¿Qué nos da de comer? La naturaleza La madre La fruta Estos dulces Son de chancaca Está hecho De caña De dulce ¿No? El alcohol También viene del dulce El vino También viene de la naturaleza Todo está en la base Muchos nos dicen Algunos fascinerosos Pero esto es del demonio Mira No sé hasta dónde Se puede hacer tanta estupidez De la gente Todos comemos Todos los días Todos dormimos En la tierra Ya sea en el último piso De la casa O al ras de la casa Entonces La naturaleza Es la que provee Esa es la madre Y el padre Ahí está el detalle Siempre hay una mamá Y un papá ¿No? Siempre por eso Toda la polaridad Del chachawarmi Del abuelo De la abuela Por eso que hay La relación Hembra y macho Por eso que estas mesas Son de blanco El blanquito Se presenta al macho El color A la hembra ¿No? Entonces la El sapo Es femenino El cóndor Es masculino La salud Es femenina La economía Es masculina Femenina Es la salud Y masculina Es la parte intelectual Entonces Tiene siempre Ese grado De paridad ¿No? El alcohol Es masculino El vino Es femenino ¿No? Entonces Esa es la relación En las plantas Hay plantas Hembras Hay plantas Machos No hay otra más Entonces toda Esa dualidad En los animales ¿Por qué? Cuando tú preguntas ¿Por qué los espíritus Los animales? Porque nos representan Esa relación Es la forma De representarnos Con la vida Con la muerte Con la naturaleza Con todos nuestros Pues le dicen No por todas nuestras relaciones A chachilas O iguíris A todos nuestros abuelos A nuestras abuelas No es solamente abuelo ¿No? Pero qué increíble también Cuando yo he viajado a Europa He mostrado estas mesas Allá no se puede quemar Entonces se ha agarrado He hecho un hueco Lo hemos enterrado Estamos haciendo lo mismo La tierra va a absorber igual ¿No? Por lo Como Europa es muy seco A veces en época de verano No se puede quemar Está prohibido Aquí no tanto ¿No? Todavía es más beneficioso La naturaleza ¿No? Así es Hay más opulencia Entonces incluso allá En Europa hemos enseñado Cambio de autoridades Y algo más para complementarte En esta fecha Aparece lo que se llama El espíritu del cocillo Todos vamos a celebrar Ya no importa Te vas a tomar cervecita Chichita Vas a comer Tu plato más preferido Estamos bailando Estamos comiendo Estamos disfrutando Aparece el cocillo ¿Cuál es la representación Del cocillo? Viene y te molesta Te va jorobando Y no sabes quién es Porque comienza a hablar Como cuculi Decimos ¿No? Entonces Pierde su identidad Entonces viene a jugar Este espíritu de la naturaleza Se representa en el cocillo Y comienza a jugarte De pronto tú has sido Nuestra jefa Yo me he vestido Me has sacudido Todo el año Me has hecho Pero de votar Por todo ¿Qué era el mundo? ¿Qué no es así? Entonces me he visto ¡Pam! Entonces Jugando, jugando Te voy mostrando Tus debilidades Todos nos seguimos Estamos celebrando Carnavales ¿Quién va a enojarse? No puedes enojarte Estamos celebrando Esa es la otra forma Del jihuasa El jihua Es representación De la muerte El jihuasa Es la representación De la muerte De todos nosotros Pero que muere Muere el ego El ego egoísta El ego vanidoso El ego arrogante Que lindo sería Que los políticos En este carnaval Jueguen Y se hagasen Y jugando Jugando Se digan sus verdades Entonces En la próxima fiesta Ya vas a tener cuidado Ya no me vas a maltratar ¿No? Don Edmundo ¿Cuál es la hora Ideal para hacer Todas estas ofrendas A la Pachamama? No solamente del Saumerio Sino también de la Chaya Porque se ha visto Que generalmente En muchas ocasiones Es a las 12 del mediodía Que hacen la Chaya En cuatro tiempos En el alba Antes que salga el sol Antes que aparezca la este Primero se hace Reventar coetillos Antes Traían de las De los yungas Unas plantas Como coetillos Reventaban Pero ahora ya En los yungas Ya no hay esas plantas Todo coca Lamentablemente Tengo que decirlo así Incluso cuando vas A su yungas Antes te hacía calor Ahora te pica el calor Porque ya no hay vegetación Como debería ser antes Entonces Echas tus Abajo en la puerta Vas a reventar Tus coetillos Al medio de la casa Y en la En el techo Entonces vas a hacer Que se levante todo La energía densa Que podía estar en la casa Todos los espíritus negativos Exacto Entonces comienzas A poner la mesita En un lugar Sea un espacio Que realmente El humo No te asfixie la casa En el patio Le entregas Mientras se está quemando Entonces puedes Hallar Ahí tienes las flores No tienes los confites Tienes la serpentina Le vas a hallar A todo lo que has manejado Todo el tiempo ¿Cuál es el significado De estos elementos En el mundo? De los confites De los pétalos de rosa Los confites Las rosas Las flores Siempre se han utilizado No la mixtura El papel picado Por eso siempre trae Malestar el papel El papel es de otra manera Se maneja Incluso muchos Utilizan más Para la brujería Pero no Nosotros siempre Pétalos de flores No siempre rosas Todas las florcitas Que hay en la naturaleza Agasas y lo echamos Al sebedor Y algo más falta Ponele en lujma Puedes colgar En la puerta De entrada O en la ventana Más importante Una lujma Lo cuelgas Si hay mucho malestar La lujma Se va a podrir rápido Si no hay Si la armonía Está habiendo La lujma Se va a secar solita ¿No? Ponele Agasate Todo tipo de cereales Si es campo Si es por primera vez Cómprate Todos los cereales Lentejas Avena Trigo Quinoa ¿No? Arroz Lo mezclas con salsita Perdón Con azúcar Con canela Con anís Y échalo Que también Las hormiguitas Los animalitos Los insectos Coman también Por eso Esta fecha Es de la abundancia Todos comemos Contra todos Tal mundo ¿Por qué generalmente Se comienza a rociar Todos estos elementos Los confites Los pétalos de rosa El alcohol Y demás En las esquinas De la casa ¿Por qué en las esquinas? Porque en las esquinas Siempre está acumulada energía ¿No? Por ejemplo Mira Nosotros En las axilas Tenemos Glándulas sudoríperas Los pies Glándulas sudoríperas Si no nos bañamos Imagínate Entonces Entonces Por eso que en las esquinas Se acumula la energía Entonces Por eso que Hay que echar En todas las cuatro esquinas Si hay más esquinas En los que más que puedas ¿Es necesario Acompañar La chaya La quema De nuestra ofrenda Para la pachamama Con alcohol Bueno No precisamente Pues el conchicha Con vino Puede ser No, pero beber Me refiero a eso O sea Si estoy chayando Tengo que beber Como le preguntaba A nuestro anterior invitado Pero hasta Por la pachamama No le pego duro Y claro Se quedan muy duros No, definitivamente No Antiguamente Era la chicha La chicha de maíz Y la cruza de quinoa ¿No? Entonces Eso se Se chayaba Pero era lo necesario ¿No? Por eso decir Una mareadita Una maija Maija ¿Qué quiere decir? La maija Maija Comienzas a entonarte Nada más ¿Qué quiere decir? Se quiere decir Un poco Con más criterio Con más valor Si estás entregando Con mucho cariño A la naturaleza A los espíritus Dadores de vida Entonces también Cuida tu salud Sin duda ¿No? Y la de los Que tienes cerca ¿No? Bueno Que lindo A ver Yo creo que hemos entrado Prácticamente a todos los detalles De lo que es esta mesa Este martes De Chaya Que lo vamos a compartir Entre todos los bolivianos Con una tradición Tan linda como esta Queremos agradecerle a usted Don Hermundo Pacheco A Mauta Por haber estado Nuevamente con nosotros En esta hora 23 Y darnos luces Sobre cómo tenemos Que celebrar realmente Este martes de Chaya Muchas gracias Muchas gracias En la madrugada Mediodía 6 de la tarde Y media noche Los puntos cruciales Para hacer Todas estas celebraciones Bien Gracias Don Hermundo Ya estamos listos Para el tradicional Martes de Chaya Y también listos Para irnos a una pausa Y volvemos Con el tercer bloque De hora 23 Espérenos Estamos de regreso Ya finalizando el programa Tuvimos las palabras De un historiador También tenemos globitos Aquí Paola Tenemos nuestros pétalos De flores No es cierto Aquí están de rosas Tenemos el vino Tenemos los confites Exactamente El alcoholito La serpentina Bueno Nosotros vamos a despedirnos Chayando O hacer una representación Algo pequeña De lo que es la Chaya De acuerdo Así es Así nos vamos a despedir Pero antes los invitamos A todos ustedes A que nos acompañen En el tema de mañana Estaremos hablando De la sexualidad En la adolescencia Y lo importante Que es el núcleo familiar Y también Todo el sistema educativo Pueda colaborar Y orientar A todos los jóvenes Respecto a este tema Sexualidad en la adolescencia El tema de mañana Eso es Ahora si nos vamos Fuerte abrazo Bolivia enorme Como siempre Chao Feliz martes de Chaya Nosotros vamos ya A chayar acá En el sete Hora 23 Para que nos vaya Muy bien Agradecer a la Pachamama La madre tierra Para que se reproduzcan Los resultados Pues echemos Un hartísimo rating Gracias a ustedes Para que nos vaya Siempre bien también Paulita Ahí está Para que te vaya re bien ¿No es cierto? Ahí está Ahí está Nos vamos con el alcoholito Eso nos despedimos Chao Buen tradicional martes de Chaya Vamos con el alcoholito Ahora Bueno Esto se tira A la Pachamama No se lo bebe Ok Ahora si vamos Eso Hora 23 3 Gracias por ver el video